México está aumentando su fabricación por parte de China de manera descomunal. Cada vez son más los mexicanos que trabajan en industrias chinas ubicadas en México, país muy rentable para abrir fábricas por su proximidad con Estados Unidos. Desde la pandemia, China y otras potencias, se den en cuenta que no es bueno tener toda tu producción en un solo país. Y México es el país elegido por la gran economía china, pero no la única. ¿Será México capaz de destronar a China como la próxima fábrica del mundo? Vídeo extraído del canal Cotaro en Español, cuyo link os dejo en la descripción de este mismo vídeo. Ahora sí, empecemos. México podrá convertirse en la próxima fábrica del mundo, destronando a China. La economía de México está en ascenso y un creciente número de empresas extranjeras prefieren hacer negocios en México, una tendencia que solo parece aumentar en el futuro. En este momento, México se encuentra en la tormenta perfecta que lo prepara para un auge económico debido a múltiples factores, tanto internos como externos, en el cambiante panorama internacional. México tiene costos laborales relativamente bajos, lo que atrae a los fabricantes que buscan externalizar sus operaciones. Además, la población del país puede proporcionar una gran cantidad de mano de obra calificada, lo que hace que hacer negocios en México sea aún más atractivo. Claro, si tiene una mano de obra más barata y unos costes de producción más bajos, y al mismo tiempo son gente muy trabajadora, les he pedido hablar en varios vídeos antes que he reaccionado, porque se ve y se siente y se ve que es así, que son gente muy trabajadora. Claro, lo tienes todo, ¿no? Habría que ver hasta qué punto en tu país puedes vivir con ese sueldo, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, España que en Estados Unidos. Aquí con un sueldo medio español en Estados Unidos no haces nada, o sea, no te llegan ni para clase baja. Entonces, luego depende, ¿no? De lo que tienes que consumir con ese sueldo en tu país. Y algo que separa a México de todos los demás países de fabricación de bajo costo es una simple realidad geográfica. Claro. México está ubicado justo al lado de la economía más grande del mundo, los Estados Unidos de América. No es difícil descubrir por qué a las empresas les gusta este hecho. Cuando fabricas tus productos en México, puedes exportar fácilmente y de manera económica tus productos al enorme mercado en los Estados Unidos. Exactamente. Tanto si tienes las fábricas allí, en México, llevan los Estados Unidos, va a ser más fácil. Claro, claro, claro que China quiere llevar fábricas a México, aunque el coste de producción sea más elevado que en China. Y también para cualquier empresa que quiera entrar a Estados Unidos, tiene que entrar por México. Por lo tanto, México es una enorme oportunidad para la fabricación, que puede atraer a las empresas y estimular el crecimiento económico. El cambiante entorno económico global está convirtiendo esta oportunidad en una realidad. Actualmente, los Estados Unidos externalizan gran parte de su fabricación a China. Pero debido a una variedad de razones, esta tendencia parece estar cambiando. Solo es cuestión de tiempo antes de que la posición de China como el gigante de la fabricación se derrumbe. La caída de China causará inevitablemente el ascenso económico de México, porque la fabricación china tendrá que moverse a otro lugar. Pero de una manera extraña, Beijing está tratando de beneficiarse del auge de México al obtener una huella económica en el país. Veamos cómo estos cambios geopolíticos y económicos complejos están causando un auge económico en México. Lo que está sucediendo en México es muy interesante porque no solo afecta a una nación, sino realmente a todo el mundo. Un cambio tectónico está en marcha en la economía norteamericana. Estamos viendo mucha inversión de empresas chinas y México está más motivado para atraer eso. El último ejemplo de expansión empresarial china es el industrial de Hisun USA de 850 hectáreas, que tiene el potencial de crear hasta 7,000 empleos en los próximos cinco años y acercar sus productos al mercado más grande del mundo, Estados Unidos. Varias empresas chinas ahora están moviendo su fabricación a México. Ya han invertido miles de millones de dólares en el país, construyendo fábricas y cadenas de suministro. Este es un desarrollo fascinante porque nos dice dos cosas importantes. México es ahora un lugar muy atractivo para hacer negocios y China, bueno, ya no es tan atractiva. Después de todo... Vamos a ver, es que al final de China se está yendo mucha gente. Los chinos no quieren vivir en China, no quieren trabajar allí porque las condiciones pues las verán malas y prefieren arriesgar en otro país, venirse toda la familia, montar un restaurante, trabajar todos desde el principio en ese restaurante, aunque dé para un sueldo familiar, y luego pues van creciendo y van creciendo y van creciendo y luego el hijo se va a otro restaurante y ya se integran totalmente. ¿Por qué las empresas chinas están mudando fuera de China si las cosas van bien en casa? La verdad es que no le está yendo bien al país. Desde que la pandemia golpeó en 2020, las cosas están yendo cuesta abajo en China. La primera cosa que debemos observar son las debilidades de la cadena de suministro que se expusieron durante los años recientes. Este no es el primer momento en que oirás sobre la globalización y la externalización de la fabricación, ya que estos conceptos han dado forma a nuestra economía moderna. Básicamente, las empresas de los países occidentales han trasladado su fabricación a otros países más baratos durante décadas. La globalización ha sido una tendencia de la que países como China se han beneficiado enormemente. Debido a que otros países comenzaron a externalizar su fabricación, China se convirtió en un gigante de la fabricación. China tenía una abundancia de mano de obra barata, lo que la convirtió en el mejor lugar para las empresas manufactureras. Pero esta globalización tuvo una gran desventaja. Hace que los países dependan de otros países. China es el principal fabricante del mundo, produciendo el 28,7% de la producción manufacturera mundial. ¡28,7%! Claro, luego todo made in China, made in China. El bolígrafo made in China, la ropa made in China, incluso de marcas que son de Estados Unidos o de donde sea, también fabricadas en made in China. Incluso cosas que no nos ponen made in China, porque a lo mejor han fabricado una parte de, no sé, de un tejido, de un abrigo o de lo que sea, en un país. Y luego pasa por China y hacen casi todo, ¿no? Pero luego no te pueden made in China, pero el 90% del producto está hecho allí. Debido a esta gran participación en el mercado, las cadenas de suministro globales dependen en gran medida de la economía china. Y cuando ocurrió la pandemia en 2020, esta dependencia excesiva de la economía china se mostró claramente. Las largas y despiadadas cuarentenas en China causaron inquietud económica y debilidades en la cadena de suministro en todo el mundo. Claro, vamos a ver si tú tienes una fábrica en China y tienes 40 fábricas en China y te va súper bien, estupendo, porque la producción es más barata, ¿no? Y dices, vale, pues tengo mi fábrica en China, tanto si eres chino de allí como si es una empresa extranjera que quiere hacer su producción o parte de su producción en China. Vale, ahora hay una pandemia. ¿Qué es lo que ha pasado? Se para el mundo. Vale, al principio se para el mundo. Luego, unos países son más restrictivos que otros. En China eran muy restrictivos. O sea, de no salir, de ir con mucho cuidado en todo. Entonces, si tú tienes tus fábricas en China y ante una pandemia, como ya nos pasó hace poco, o cualquier barbaridad que pueda pasar, ¿no? No sé, Dios no lo quiera, algún conflicto político, una guerra, lo que sea. O sea, ¿qué pasa? Dejas todo tu dinero ahí, ¿sabéis? Ya no es solo de algo que pueda pasar muy desagradable, ¿no? Que pueda destrozar el país, sino una pandemia como la que hemos pasado. Y si tienes todo tu dinero en un país, pues más posibilidades tienes de que si en ese país pasa algo, pues te vayas a la ruina. Si lo tienes en varios países, ya es muy difícil que justamente en la misma época, en todos los países en los que tienes, en lo que estás produciendo, en las que tu empresa está produciendo, pues les vaya mal, ¿no? Se trata de diversificar un poquito tu economía. Y México para China ha sido una gran opción. Muchos gobiernos llegaron a la misma conclusión. No es inteligente tener toda la fabricación en un solo país. Diversificar la fabricación externalizándola a diferentes países es mucho más seguro, aunque viene con un precio más alto debido a más inversiones. Por ejemplo, Apple ahora está diversificando su fabricación al agregar empresas indias a su cadena de suministro. Las empresas chinas que se mudan a México podrían estar haciendo lo mismo, diversificando su fabricación. Si algo desafortunado ocurriera en China, estas empresas aún tendrían sus plantas de fabricación en México en funcionamiento. Pero la seguridad de la cadena de suministro no es el único motivador que impulsa a estas empresas en México. El trabajo barato ciertamente tiene un gran papel en esto. Los ingresos mensuales citados en México son de 874 dólares. Esto me gustaría que me pusierais algún comentario, algo aproximado, porque a mí Chagepet me hizo una cosa y luego he hablado con gente de México, claro, no pregunto directamente el sueldo, porque no es que me interese su sueldo, sino poder hacer una media y equipararlo con España según lo que se gane y cómo esté allí la vida de cara. Entonces, no sé, a mí me habló, por ejemplo, un ingeniero químico que cobraba 700 euros al mes, 700 y pico euros al mes, perdón. Bueno, sí, más o menos me erijo los pesos mexicanos y luego fui a una calculadora para, bueno, de cambio de moneda y no me acuerdo los pesos que me dijo que ganaba, pero daba a ser unos 750 euros, que el euro y el dólar está 10 céntimos arriba o abajo, o sea que más o menos cuando hablen euros prácticamente es como si dijeran dólares, ¿no? Entonces, ganaba unos 750 dólares, ¿no? Luego conozco otra persona que tiene otro tipo de trabajo que me dice que cobra mil, o sea, tantos pesos, pero que yo hago luego la conversión con la calculadora y me sale a mil euros mil dólares al mes. Luego me dice, no, han subido a 200 euros a 1.200, eso es por Monterrey y todo esto, ¿qué más dinero? Entonces, no sé, luego pregunto a Chagepet y me dice que a lo mejor una persona con tal puesto está cobrando 550 euros, 550 dólares al mes. O sea, por favor, ponemos comentarios que yo tengo mucho lío aquí y me interesa saber todo esto. ...ificativamente más bajo que los ingresos citados de China de 1.336 dólares al mes. Los fabricantes chinos quieren ganar dinero y al mudarse a México esto se facilita debido a los menores costos laborales. Los costos de la mano de obra no son la única explicación. En China, muchas empresas manufactureras están enfrentando agudas escaseces de mano de obra. La nueva generación china es más pequeña que las antiguas y muchos jóvenes chinos no están dispuestos a trabajar en empleos de fábrica. La razón de esto es que la nueva generación tiene una educación superior a la anterior, lo que los hace demasiado calificados para el trabajo manual. Básicamente, hay menos personas en China y aún menos de ellas considerando trabajos mal remunerados. China ha disfrutado de décadas de crecimiento demográfico, lo que le ha proporcionado una amplia oferta de trabajadores jóvenes dispuestos a trabajar en la industria manufacturera. Sin embargo, ese patrón demográfico está cambiando drásticamente. Con el envejecimiento de la población china y las políticas de control de la natalidad del país, como la política del hijo único, que estuvo vigente desde 1979 hasta 2015, el número de jóvenes chinos disponibles para trabajar en la industria manufacturera está disminuyendo. Además de esto, las aspiraciones de la generación más joven están cambiando. La urbanización rápida y el acceso a la educación están creando una generación de jóvenes chinos con mayores expectativas y aspiraciones. No quieren trabajos en fábricas de baja remuneración y en condiciones laborales a menudo pobres. Prefieren buscar empleo en sectores de mayor valor, como la tecnología y los servicios. De hecho, una encuesta de 2020 del Centro de Investigación de Recursos Humanos de China encontró que más del 80% de las empresas manufactureras en el país estaban experimentando dificultades para contratar trabajadores. Eso es mucho, eso es muchísimo. ...informes sugieren que las empresas manufactureras chinas tienen una escasez de trabajadores del 10 al 30%. Esto crea un incentivo significativo para que las empresas chinas consideren mudar su producción a otros países con una oferta más abundante y dispuesta de trabajadores. México, con su joven población y costos laborales más bajos, se ha vuelto cada vez más atractivo para las empresas que buscan un lugar donde ubicar sus operaciones de fabricación. Por lo tanto, la escasez de mano de obra en China es un factor importante en el cambio hacia México. Este es un ejemplo de cómo los cambios demográficos y socioeconómicos dentro de un país pueden tener un impacto significativo en la economía global y la ubicación de la producción industrial. El traslado de la producción a México se adapta perfectamente a las tendencias actuales, pero la caída en China no se debe únicamente a razones económicas, sino también políticas. El conflicto iniciado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha dañado significativamente la fabricación china. La predicción de un general estadounidense de cuatro estrellas de que ambos países estarán en guerra para 2025 México tiene un gran potencial como economía manufacturera y ha superado a China como principal socio comercial de Estados Unidos, lo que indica un cambio en la economía global. El fin del globalismo y el aumento de las tensiones geopolíticas están impulsando a los fabricantes hacia México. La economía globalizada podría desmoronarse si la situación entre China y Taiwán se intensifica y la dependencia mundial de los chips taiwaneses podría resultar desastrosa. Por otro lado, México puede ser una excepción a esta tendencia. Estados Unidos no se opone a depender de México, ya que ambos son vecinos. Además, la fuerza laboral más barata de México y los aranceles más bajos para el comercio entre México y Estados Unidos hacen de México una excelente oportunidad para la fabricación. Sin embargo, la relación política entre ambos países está lejos de ser prometedora debido a cuestiones como la inmigración ilegal y la alta tasa de criminalidad en México. Sí, porque son, son, se supone que son aliados México y Estados Unidos, pero siempre están, siempre está Estados Unidos atacando a, a, a México. El aumento de la prosperidad en México podría teóricamente reducir las tasas de delincuencia y migración y el gobierno mexicano tendría más fondos para combatir problemas como el crimen organizado y la migración ilegal. Sin embargo, México necesita una gran cantidad de inversión extranjera directa y un mejor entorno empresarial para lograr un éxito económico. Vale, no voy a negar cosas que, que ha dicho, pero siempre pienso que se tiende a exagerar mucho, vale, todo este tema de la corrupción y, y todo esto del narcotráfico y todo eso. De luego, por ejemplo, Estados Unidos no, o sea, Estados Unidos no pasan cosas, no hay narcotráfico, no hay gente en un barrio con sus pistolitas que todo el mundo tiene un arma, no se cometen cosas muy desagradables. El problema no es solo de México, vale, que México no es perfecto, eso lo sabemos todos, ningún país es perfecto. Yo siempre quiero defender que siempre se exagera todo mucho, que no quiero decir que parte de lo que se ha comentado no sea verdad, vale, pero se tiende a exagerar y yo, ¿qué quieres que os diga? Cuando hablan de seguridad o narcotráfico y tal, ¿será que en Estados Unidos hay seguridad? ¿Qué? Estás en un barrio de dinero, das la vuelta como utilista, te pierdes un poco y, ¿qué puede pasar? ¿Que te atraquen a navaja o a pistola? Eso pasa en Estados Unidos, que también se diga si pasa, pero es que nunca se dice, ¿sabéis? El país también sufre de falta de infraestructura y el enfoque del presidente López Obrador en el crecimiento liderado por el Estado ha alejado a las inversiones extranjeras del sector privado. La gran economía informal en México también es un desafío, ya que el gobierno no puede recaudar impuestos en este sector. Finalmente, aunque China puede intentar competir con México en términos de producción, las ventajas demográficas y económicas de China pueden no ser suficientes para superar a México en términos de comercio con Estados Unidos. A pesar de todo, un auge económico en México parece más que lógico y México y los Estados Unidos podrían fortalecer su economía regional a través de un mayor comercio bilateral. ¿Crees que México se posicionará como la fábrica del mundo en 2025 destronando a China? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Pues yo creo que hay muchas posibilidades de que México pueda destronar pueda destronar a China. Más que nada porque todo se va globalizando y México está en el sitio ideal. Un océano a la derecha otro océano a la izquierda. En el sur tiene a Latinoamérica y en el norte tiene a Estados Unidos y a Canadá. Todo el tema de tener que llevar productos, fabricación y todo eso y aparte tiene una mano de obra relativamente económica y está también posicionada y hay buenos trabajadores pues ya está. ¡Gracias!